mis estimadísimos estudiantes de la caminata bíblica un saludo muy especial para todos en esta hermosa hora en el nombre del señor Jesucristo y bueno hoy iniciamos nuestro estudio número 20 número 20 libro de salmos salmos la palabra clave es a dos oración y bueno como siempre vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto bueno estuvimos estudiando hace unos días el libro de Job libro de Job hablamos que la soberanía de Dios es grande a pesar de la condición en que estuvo Job pero Dios lo levantó y le dio el doble ese es nuestro Dios nuestro Dios es fiel y soberano y bueno hoy estaremos estudiando el libro de los salmos y bueno yo les había dejado una tarea y la tarea consistía en investigar qué significa la palabra salmos y bueno muchos enviaron su respuesta y quiero felicitarles a todos porque investigaron se ve que si investigaron pero quiero resaltar la respuesta que nos envió el hermano Julián Huela desde el país de Perú y él nos envió esta amplia respuesta el libro de los salmos es el primero de la tercera sección de la biblia hebrea denominada que tuvín escritos nuestro título en castellano nuestro título en castellano proviene de la secto aginta traducción al griego del antiguo testamento que se hizo unos 150 años antes de cristo salmoy el término griego significa canciones o canciones sagradas y deriva de una raíz que denota toque o rasguido como el que se da en un instrumento de cuerdas la colección entera de salmos se titula alabanzas en el texto hebreo el verbo griego de donde el sustantivo salmos viene en esencia denota jalar o tañer o rascar cuerdas por lo tanto una asociación con acompañamiento musical se implica los salmos constituyeron el libro de himnos antiguo de israel inspirados por dios gracias mi hermano julian por esa respuesta tan amplia y muy buena y es la que más se ha acercado a lo que significa salmo mejor dicho es la más completa porque salmo significa es canciones himnos para alabar a dios y bueno vamos entonces a estudiar hoy nuestro libro número 19 de la biblia pero es nuestro estudio número 20 porque porque antes de iniciar el génesis se recuerdan que hicimos la introducción a la biblia que fue el estudio número 1 de nuestra caminata bíblica la introducción nos vamos entonces a estudiar el libro de los salmos hablemos de los autores quienes fueron los autores del libro de los salmos bueno primer autor es david david escribió 73 salmos segundo asaf escribió 12 salmos el salmo 50 y del 73 al 83 todos estos salmos son de asaf tercer autor los hijos de coreb escribieron 12 salmos del 42 al 49 el 84 y 85 y el 87 y el 88 y el cuarto autor es de salmos salomón escribió dos salmos o sea están ahí en el libro de los salmos que es el salmo número 72 y el número 127 quinto autor emán junto a los hijos de coreb que escribió en el salmo 88 etán salmo 89 y moisés incluso hay un salmo de moisés que es el salmo 90 que es el salmo número 90 entonces escribieron uno cada uno sexto autor sexto autor la versión griega secto aginta señala a geo y a zacarías como autores de cinco salmos introducción a la biblia donald damaray también nos habla de esto siguen en la página 113 número 7 el 51 el salmo 51 es un salmo anónimo esto es no sabemos quién fue el autor o sea no el salmo 51 no hay 51 salmos que no se saben quiénes son los autores o sea están anónimos y número 8 el nuevo testamento atribuye dos de los salmos anónimos a david que es el salmo 295 según hechos 425 y hebreos 4 7 hablemos de la fecha de redacción de este libro de salmos aproximadamente entre el año 1440 antes de cristo este libro de los salmos fue más o menos redactado en ese tiempo verso clave del libro de los salmos el verso clave lo encontramos en el versículo 6 del salmo 150 es decir el último versículo de salmo es el texto clave que dice de la siguiente manera todo lo que respira alabe al señor aleluya expresiones que ocurren con frecuencia en los salmos primero selaj que significa la palabra selaj ustedes me imagino que se han preguntado en alguna ocasión que significará esa palabra que la encontramos en medio de los salmos esa palabra según los escritores es una pausa y es una pausa para meditar es una pausa para analizar lo que se ha leído entonces eso es lo que significa es como un interludio algo que va en medio de lo que se está leyendo para meditar esa palabra selaj que aparece en los salmos bueno ahí les estoy mostrando entonces el salmo el texto clave que es el salmo 150 verso 6 todo lo que respire alabe a jehová aleluya la palabra masquil se han preguntado mucho bueno que significa masquil posiblemente salmo didáctico o contemplativo es lo que significa la palabra masquil 3 miktan que significa eso encontramos muchas frases en los salmos es un término de significado incierto posiblemente poema epigramático o salmo de expiación es lo que sugieren algunos comentaristas y seol que encontramos también mucho esa palabra en los salmos significa región de los muertos lo significa la palabra seol acerca del libro primero el libro de los salmos es un tesoro de lectura y meditación es muy apreciado por los cristianos y por los judíos incluso nosotros casi que en cada culto leemos los salmos porque son muy hermosos y supremamente importantes para los cristianos número dos el libro era uno de los preferidos de cristo el libro de los salmos también cristo prefirió los salmos número tres más de una cuarta parte de las citas del antiguo testamento que están en el nuevo son precisamente tomadas de los salmos número cuatro debido a que muchos salmos fueron escritos para adoración pública y privada el título del libro en hebreo es seper teilín libro de las alabanzas eso significa en hebreo seper teilín libro de las alabanzas número cinco el título en griego es salmoy o salterion lo cual denota un poema que debe de ser recitado con el acompañamiento de algún instrumento de cuerda número seis la palabra salmo se refiere a una composición poética acompañada de instrumentos de cuerdas es decir un canto una alabanza para dios número siete el libro de los salmos es el primero de la última división de la biblia hebrea de modo que sobresale en este segmento de las escrituras a cuya sección entera jesús lo designó los salmos en lucas capítulo veinticuatro verso cuarenta y cuatro david es llamado el dulce salmista de israel en segunda de samuel veintitrés uno y número nueve aproximadamente la mitad de las referencias del antiguo testamento con relación al mesías citadas por los autores del nuevo testamento están tomadas del libro de los salmos número diez los salmos son considerados parte de la ley según un salmo capítulo ochenta y dos versículo número seis se los voy a proyectar mire lo que dice salmos capítulo ochenta y dos en el versículo número seis mire lo que dice yo dije vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del altísimo Juan capítulo diez el verso número treinta y cuatro vamos a leerlo también se los voy a proyectar Juan capítulo diez el verso número treinta y cuatro dice respondió les jesús no está escrito en vuestra ley yo dije dioses hoy hoy en vuestra ley dioses o sea el mismo texto que acabamos de leer en salmos jesús lo está citando como la ley si ve y también en Juan el capítulo número quince el versículo número veinticinco dice más para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley que sin causa me aborrecieron entonces mire como los salmos también es catalogado y tenido como un libro de la ley por jesús y por los judíos once muchos de los salmos se cantan hoy en día en nuestras asambleas por ejemplo en nuestros cultos cantamos mucho lo que es el el salmo número cuarenta y dos si es un salmo muy conocido como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía todos estos salmos los cantamos cuando estamos en nuestros cultos por ejemplo el salmo número cuarenta y seis también muy conocido por los lectores de la palabra del señor y que cantamos dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones todos estos salmos los cantamos el salmo número ciento tres un salmo también muy conocido bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y bueno y entre muchos salmos muchos salmos que realmente son utilizados como cantos de alabanza en nuestras congregaciones hablemos ahora de algunos salmos mesiánicos es decir salmos que hablan de la venida del mesías por ejemplo el salmo número veintidós la crucifixión de cristo lo mismo que habla en el salmo veintidós lo enseña mateo veintisiete cuarenta y seis marcos quince treinta y cuatro número dos el salmo ciento cuatro en hebreo cinco seis cristo como sumo sacerdote conforme al orden de melquiseded número tres salmo ciento nueve verso cuatro bueno ese si se lo voy a proyectar salmo ciento nueve verso cuatro dice en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba y es lo que dice lucas veintitrés treinta y cuatro cristo oraría por sus enemigos número cuatro salmos cuarenta y cinco el versículo número seis que dice tu trono dios eterno para siempre vara de justicia la vara de tu reino lo encontramos en hebreos uno ocho el trono de cristo sería para siempre número cinco otros salmos mesiánicos el bueno hay muchos como el capítulo dos el capítulo ocho el dieciséis el veintidós el treinta y uno el cuarenta el cuarenta y uno el cuarenta y cinco el sesenta y ocho el salmo ciento dos el ciento diez el ciento dieciocho bueno hay muchos salmos mesiánicos pero bueno nos quedaríamos el tiempo aquí hablando de salmos mesiánicos vamos ahora una información muy interesante que encontramos aquí en el libro de los salmos primero cuál es el capítulo más corto de la biblia está en el salmo número ciento diecisiete ese es el capítulo más corto de la biblia cuál es el capítulo más largo de la biblia esa respuesta creo que usted la debe saber es el salmo número ciento diecinueve número tres cuál capítulo está en el centro de la biblia la respuesta es el salmo número ciento dieciocho cuatro hay quinientas noventa y cuatro capítulos antes de salmos ciento dieciocho y hay quinientos noventa y cuatro capítulos después del salmo ciento dieciocho por eso ese salmo está en la mitad de la biblia número seis si sumo estos capítulos el resultado es mil ciento dieciocho oye curiosidades o sea que esto es estos son los capítulos de la biblia mil ciento dieciocho es decir el dieciocho intercalado ahí número siete cuál es el versículo que está en el centro de la biblia la respuesta es salmo ciento dieciocho versículo ocho número ocho mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre oiga y este es el centro de el verso céntrico de la biblia y mire tremendo mensaje que nos da mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre curiosidades número nueve dice este versículo algo importante acerca de su perfecta voluntad para con nosotros mucho salmos seleccionados para nuestra meditación primero el hombre bienaventurado salmo uno del verso uno al seis contraste entre el justo y el impío número dos un salmo de confianza al dormir que está en el capítulo tres versos cinco y capítulo cuatro verso ocho número tres el necio dice en su corazón no hay dios salmos catorce uno y cincuenta y tres uno o sea que la biblia no le dice ateo sino que le llama necio al que no cree en dios número cuatro el creador del universo diecinueve uno salmos y capítulo treinta y tres versos seis y nueve cinco un salmo de confianza cuando usted esté en situaciones difíciles lea el salmo veintitrés lea el salmo veintisiete y el salmo noventa y uno salmos de confianza nuestra actitud hacia dios usted quiere aprender cuál debe ser la actitud nuestra hacia dios lea el salmo cuarenta y dos suma once dios dios es nuestro auxilio cuando esté en problemas difíciles lea el salmo cuarenta y seis dios es nuestro amparo y fortaleza número ocho nuestra actitud cuando le fallamos a dios lea el salmo cincuenta y cinco y el salmo cincuenta y uno número nueve nuestra actitud al cantar y a servir a dios lea el salmo cien y número diez para nuestra meditación de su palabra lea el salmo ciento diecinueve es el más largo pero ahí nos habla un acróstico acerca de la palabra de dios bueno llegamos al bosquejo del libro primero encontramos el libro primero que es del capítulo uno al capítulo cuarenta y uno verso trece que habla de cánticos introductorios capítulo uno uno y dos y el capítulo dos verso doce son cantos introductorios ve cantos de david que va del capítulo tres al cuarenta y uno verso doce hice doxología que está en el capítulo cuarenta y uno verso trece número dos libro segundo está en el capítulo cuarenta y dos verso uno al setenta y dos verso veinte a cánticos de los hijos de coré que va del capítulo cuarenta y dos verso uno al capítulo cuarenta y nueve verso veinte ve cánticos de asaf capítulo cincuenta verso uno al veintitrés se cánticos de david capítulo cincuenta y uno capítulo cincuenta y uno verso uno al capítulo 71 verso 24 D. Cánticos de Salomón capítulo 72 1 al 17 E. Doxología que va del capítulo 72 verso 18 y 19 y F. verso final que es el capítulo 72 verso 20 Tercer libro capítulo 73 verso 1 al 89 verso 52 que nos habla primero de cánticos de Asaf capítulo 73 1 al 83 18 B. Cántico de los hijos de Corea que va del 84 1 al 85 13 C. Cántico de David capítulo 86 verso 1 al 17 D. Cántico de los hijos de Corea Salmo 87 1 al 88 18 E. Cánticos de Tán 89 verso 1 al 51 y F. Doxología que va del capítulo 89 al verso 52 Cuarto libro libro cuarto capítulo 90 verso 1 al 106 48 que empieza con el cántico de Moisés capítulo 91 capítulo 91 al 17 ve cánticos anónimos que van el capítulo 91 verso 1 hasta el verso hasta el capítulo 92 verso 15 C. Cánticos Jehová reina que es el capítulo 93 1 al capítulo 100 verso 5 de cánticos de David 101 del 1 al 8 y 103 del 1 al 22 E. Cánticos anónimos 102 capítulo 102 verso 1 al 28 y capítulo 104 verso 1 hasta el 106 verso 47 y termina con una doxología del capítulo 106 verso 48 Libro quinto está en el salmo 107 verso 1 al 150 verso 6 A. Cántico de Acción de Gracias que es el salmo 107 1 al 43 B. Cánticos de David capítulo 108 verso 1 al 110 verso 7 C. Aleluya Egipcio 111 verso 1 al 118 verso 29 D. Cántico acróstico sobre la ley que es el todo ese salmo 119 del 1 al 176 es un acróstico a la ley a la palabra de Dios E. Cánticos de Ascensión que es el salmo 120 1 al 134 verso 3 F. Cánticos anónimos que va desde el 135 verso 1 al 137 verso 9 G. Cánticos de David 138 1 al 145 verso 21 H. Gran Aleluya Salmo 146 verso 1 al 149 verso 9 y termina con la doxología 151 al 6 entonces entonces hermano este es el libro de los salmos oiga gran libro para nosotros gozarnos en Dios para gozarnos en su bendita palabra y les recomiendo hermanos queridos que leamos mucho el libro de los salmos ya que es un es un salmo que nos enseña que nos instruye nos alegra cuando estamos tristes por ejemplo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová cuando usted está tribulado cuando está triste no sabe qué hacer lea los salmos mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y aquí es lo que dice no dará tu pie al resbaladero cuando usted va a viajar vea el salmo 121 Jehová guardará tu salida tu entrada desde ahora y para siempre y bueno nos preparamos porque nuestro próximo libro a estudiar será el libro de proverbios y la palabra clave de proverbios es sabiduría y bueno mis estimadísimos oyentes vamos a orar vamos a darle gracias a nuestro dios por lo que hemos visto nuestra caminata bíblica número 20 libro de los salmos démosle gracias a dios señor te damos gracias gracias por enseñarnos señor gracias por aprender por enseñarnos de esta palabra y por querer aprender señor de ella bendice a cada hermano señor jesús que se conecta con nosotros y que quiere aprender que coge su cuaderno su lápiz su lapicero que anota las citas que quiere aprender de tu palabra señor que manda las tareas señor bendice cada hermano señor en esta hora te lo suplicamos soberano jesús y gracias señor por este sentir y aprender más y más de tu palabra santa en el nombre glorioso de jesucristo de nazaret amén y amén bueno mis estimados hermanos estudiantes caminantes un abrazo enorme para todos mil bendiciones desearles un excelente día tarde noche bueno depende de la hora que vaya a ver el video y se despide como siempre su pastor y amigo carlos alberto díaz mil bendiciones para todos no se olvide dejar su like y si no está suscrito a nuestro canal pentecostales activos tv suscríbase deje su like y comparta bendiciones para todo y recuerde hermano y amigo cristo viene pronto